¡Canticao, chingaticao! ¡Canticao, chingaticao! ¡Canticao, chingaticao! ¡Canticao, chingaticao! ¡Canticao, chingaticao! ¡Canticao, chingaticao! Gracias por ver el video 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 Fin de primer tiempo Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Farid Gracias por ver el video Estaban ¡Pablo! 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 ¡Sáquelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Llámalos, llámalos! ¡Viva! ¡A puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien salvados! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Fres, fres! ¡A esa mierda, Miguel! ¡Vamos! ¡Aguántela, aguántela! ¡Ven, ven! ¡No, pero es que no da ventaja! ¡Pase, pase! ¡Lenta, lenta! ¡Lenta, lenta! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Fij dominate, BÜNDNIS 90, fíjense投げ... ¡Vamos, Minagro, concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos! 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 ¡Ay, el mundo! ¡Ya! ¡Arriba! 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 Otra, otra, otra! Otra, otra, otra Pase, pase Pase, pase Por el asesino Take, take Take, take Izquierda ¡Fuera Pache! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mucho anglo, así. ¿Ves cuánto queda? ¡Balón! ¡Balón mostro! ¡Planos! ¡Planos! ¡Sacan planos! ¡Vamos! ¡Vamos Aguaria! ¡Vamos! ¿No va a quedar a eso? ¡Vamos! ¡Vaya igualmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Puño! ¡Puño! ¡Vamos atrás! ¡Está clavado! ¡Está clavado! ¡No se aleja! ¡Pero si no se aleja! ¿Por dónde vamos a entrar? Ni siquiera se podía sostener. Y aparte tenía las manos en el piso, profe, todo mal. ¡Vamos, vino! ¡Vamos! ¡Vamos, vino! ¡Vamos, vino! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡Se recupera! ¡Negro, pilas atrás! ¡Cagón, cagón, cagón! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡Cagón, cagón! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Chau, chau! ¡Bien! ¡Guárden, guarden, guarden! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.